de los últimos cuatro años se avanzó con los nodos subregionales de seguridad. El más reciente es el de Santa Rosa de Osos que tiene entre otros componentes más de 600 cámaras en el norte de Antioquia. El nodo fue instalado en la estación de policía de esta localidad y cuenta con la posibilidad de conectar más de 600 cámaras de los 17 municipios del norte de Antioquia. El nodo hoy queda con tres puestos de operación desde acá, desde el municipio de Santa Rosa de Osos, convergen todos los municipios de la subregión del norte, vamos a tener fuerza pública que son los principales responsables de la atención a emergencia en el país por COMPES. El proyecto incluye la actualización de cámaras de seguridad en los municipios donde opera el nodo. En Santa Rosa se pretende poner en funcionamiento 66 cámaras que estaban en mal estado o que se deben cambiar. Me parece que es un logro muy importante y que dejamos para las siguientes administraciones de alguna manera financieramente lo que tiene que ver en materia de mantenimiento hasta el 2027. Uno de los objetivos de este proyecto es combatir las rutas de microtráfico y delitos como el hurto en fincas que impactan fuertemente en esta región del departamento. Todo el proyecto como tal es de alrededor de mil ochocientos millones de pesos que se han hecho de manera financiada con los municipios, con presupuesto del departamento también y tendríamos un alcance de 59 municipios para todo el departamento de Antioquia conectados. Esta cabecera que servirá también para control de las vías principales del departamento estará conectada con un nodo principal ubicado en la ciudad de Medellín a donde llegará la señal de los cinco nodos instalados hasta el momento.